Silvestre Cabrajal, empresario hotelero en Mazatlán, señaló que debido a los hechos delictivos que se presentan en Sinaloa, este fin de semana Patrio no se logró tener una ocupación al 100%. Esto debido a que algunos viajeros decidieron cancelar sus estancias. Sin embargo, aseguró que Mazatlán está en perfectas condiciones de seguridad. Mazatlán está muy tranquilo, aquí no pasó nada, afortunadamente, excepto porque sí tuvimos algunas cancelaciones, fueron mínimas, pero sí por la inseguridad separaron las reservaciones, entonces pues ya no llenamos el fin de semana, que es el puente más grande del mes, entonces era un excelente puente y desafortunadamente pues no alcanzamos a llenar. Teníamos ya muchas reservaciones, nosotros afortunadamente sí logramos arriba del 80%, Arroyal Villas y Don Pelayo. No puedo decir lo mismo en la plaza porque sí se vio, no desolado porque sí hubo gente, pero no llegó toda la gente que esperábamos. El empresario mazatleco consideró que ante este tema la mayor preocupación para el sector son las repercusiones que esto pueda generar, pues al bajo registro en los hoteles perjudicarán mucho al puerto debido a que son totalmente turísticos. Gran porcentaje de sus empleados se atribuyen al turismo y no generarlo, obviamente se reflejará en pérdidas que afectarán muchas familias con el recorte de personal. Silvestre Cabrajal insistió en que Mazatlán tiene condiciones óptimas de seguridad para recibir el turismo de Durango y de cualquier otra parte del país o del mundo, por lo que invitó a no cancelar o posponer los días de visita a este puerto. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.